Oye, lo que hay es... ¡Sontemonte! Son del monte y los macheteros Le traen a ustedes una characa con algo más Andy, tócame ese piano Ver Castro tocando el bajo Y ahora viene Luisito Soto Son G. Jiménez, allá la que está impidando Son del monte y los macheteros Le traen a ustedes una characa con algo más Hoy nos sentimos contentos Nos sentimos de lo mejor con Manny Rivera Y son del monte y los macheteros Y tienen sabor Manny Rivera